Hola, soy Jairo, llevo 3 años en este deporte, de los cuales he hecho 23 peleas, 20 ganadas y 3 derrotas. Desde las 20 peleas, llevo 2 por KO y esperemos que esta sea la tercera. Bueno, lo que sí que le diría a mi contrincante es que se esté preparando duro, fuerte, porque yo lo estoy haciendo. Voy a por la victoria. Bueno, estamos llevando un tipo de entrenamiento físico por la mañana y técnico por la tarde. Estamos también entrenando con unos compañeros que pelean en profesional, que me están aportando mucha ayuda. No estoy en un ambiente tan intensivo porque voy a disputar un título ibérico y no pienso desplazar a nadie. Bueno, quiero agradecer a mis padres, a todas mis familias por el apoyo realizado en estos 3 años. Y nada más que decir que voy a ganar el título por vosotros. Mis compañeros, mi entrenador, mi preparador, de todo. Voy a por todo. Y nada más que decir que voy a ganar el título por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!